Hola a todos, ya me conocéis, soy Jacobo Feijo y sigo aquí en este canal hablandoos de libros, de recursos narrativos y de todo aquello que nos encanta, a los que nos gusta leer o queremos aprender a escribir o escribimos o nos estamos empezando a plantear en serio si es importante escribir. Hoy os vengo a hablar de un libro de literatura infantil y juvenil. Hay un detalle muy muy importante que aprendí hace poco que yo no lo sabía que dice que la literatura infantil y juvenil es aquella que también pueden leer los niños y los jóvenes. No que sólo puedan leer los niños y los jóvenes sino que también puedan leer los niños y los jóvenes. Por lo tanto es una literatura pensada para un público muy amplio, que también pueden leer los adultos. Partiendo de esto, uno de los más grandes, yo creo que el más grande, el más grande sería un poco exagerado, pero de los más grandes, de los cinco más grandes, yo creo que es Ronald Dahl. Lo podríamos comparar con, pues por ejemplo Rodari, Rodari es muy muy bueno, lo podríamos con el Dr. Seuss y lo podríamos también comparar con Michael Lent. Yo creo que son los más grandes que ha habido en literatura infantil y juvenil. Ronald Dahl es impresionante, para mi gusto. Es muy tétrico y está muy bien. O sea, hay decapitaciones, hay niños que se convierten en ratones, hay cosas espantosas, ¿no? Niños pobres, familias muy pobres. Ronald Dahl en ese aspecto es oscuro, es un autor oscuro y me encanta porque nunca fue censurado por esto. Se ha admitido perfectamente, pues, que el mundo que presentaba Ronald Dahl fuera un mundo, yo diría que de posguerra. Probablemente la Segunda Guerra Mundial lo impresionó mucho, él era joven o pequeño. Y luego, pues, recreó un poco ese ambiente que le debió quedar de ver algunas cosas, ¿no? De pequeño a duras. Es mi sensación. El libro que os vengo a hablar hoy, que me costó además 10 euros, 10 euros 20, me marca aquí, es Las brujas de Ronald Dahl. Este libro es muy gracioso. Yo me lo he devorado. Me lo he devorado porque, bueno, aparte de que se lee muy bien, tiene una fuente tipográfica bastante grande, el cuerpo grande, dibujos en blanco y negro, con el ilustrador con el que trabajo siempre. La es de lo que leo de Santillana, está muy bien encuadernado, es muy práctico, es una edición de bolsillo correcta. Ronald Dahl en Las brujas plantea algo muy gracioso, que es una convención de brujas. Bueno, hasta ahí, yo creo que debió ser de los primeros que planteó esto, una convención de brujas en Inglaterra. Lo interesante es que Ronald Dahl es el primero que pone las brujas bastante más simpáticas, por ridículas, pero tétricas, de lo que hasta el momento se había hecho. Las brujas eran seres que vivían en cabañas en bosques, como Baba Yaga, en los mitos rusos, o en el folclore ruso. Ronald Dahl plantea que las brujas están entre nosotros, todas las ciudades tienen brujas, viven como nosotros, pero tienen unas características que las identifican. Son, por ejemplo, tienen los dientes ligeramente azulados, porque su saliva es azul como la tinta, de hecho mojan y pueden escribir con su saliva. Tienen los pies completamente cuadrados y sin dedos, son calvas, son calvas y se tienen que poner pelucas y tienen las fosas de la nariz con pliegues como las conchas marinas. Son una serie de características que nos identifican las brujas hoy en día. Las brujas que son terribles para los niños, son espantosas, o sea, los descuartizan, los matan, consideran que los niños huelen muy mal y no los soportan. Por eso un niño cuanto menos se lave, mejor camufla su olor de cara a las brujas. Entonces las brujas no soportan esto y quieren exterminar a los niños. Hacen un congreso con la jefa bruja, que es peor que un dictador, o sea, es temible. No solo físicamente causa pavor, sino que su comportamiento da mucho miedo. Y bueno, se plantea un congreso de brujas de un niño que se ha quedado huérfano porque los padres le han matado en un accidente yendo él con ellos. Ronald Dahl. Y lo adopta su abuela noruega, que fuma unos puros monumentales y le está ofreciendo puros a su nieto todo el rato, que tiene siete años. Ronald Dahl. El libro es muy divertido porque mete poemitas, muy al estilo de Dahl, es muy dinámico, plantea una infancia maravillosa que todos nos gustaría tener con misterios, con cosas temibles, pero en los que somos el protagonista, pero puede haber algo interesante como una abuela mágica que tiene un pasado oculto de cazadora de brujas, le falta un dedo pulgar que perdió por culpa de una bruja y no quiere comentarlo. Es muy, muy interesante. Tiene un final abierto el libro, no os lo voy a desvelar porque sería un spoiler. Tiene un final abierto de cómo podría continuar la historia. Y el libro en general es dinámico y es lo que plantea. El niño descubre el mundo de las brujas, su abuela le informa más y se tiene que enfrentar a un congreso de brujas. A mitad de la novela al niño le pasa algo horroroso que determina a la otra mitad de la novela. El protagonista pierde, pero aún así intenta seguir adelante y hace lo que puede. Es un caso, lo he visto muy mencionado en muchos sitios, como un libro de la literatura infantil especialmente interesante, sorprendente y bueno. Creo que se lo escribí en el año 84 aproximadamente. Las brujas, Ronald Dahl, lo que leo de Santillana, 10 euros 20 céntimos. Vais a tener diversión para rato. Fuente tipográfica generosa, grande e ilustraciones de, el ilustrador que siempre trabajó con Ronald Dahl, que se llamaba Quentin Blake. Quentin Blake. Nació en el año 32 en Sidcap. Y Ronald Dahl nació en Gales y luego combatió en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que ahí debió haber cosas bastante feas, que es lo que determina la infancia esa tan oscura que plantea siempre Ronald Dahl. Espero que os haya gustado, os animo a leerla. Literatura infantil es muy interesante y aprendes mucho. A mí me ha servido como una fuente muy buena, no solo de ingresos a la hora de escribir, es a lo que más estoy orientado, sino una fuente de ideas. Lo que se expresa en la literatura infantil es un paso muy, muy bueno para luego hacer cosas más complejas y más elaboradas si queréis para literatura de adultos. Muchas gracias por seguirme. Poned todos los comentarios que os den la gana, que me encantará contestaros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!